Estas son las noticias geoscientíficas del día de hoy Bolivia anuncia importante descubrimiento de hidrocarburos El nuevo pozo Job X1 aumentará la producción de gas natural crudo en el departamento de Santa Cruz que aumentará su producción a 115 barriles por día de condensado El presidente boliviano Luis Arce informó el descubrimiento con el cual alcanzó una profundidad superior a los 3000 metros La perforación del pozo es resultado de un proceso de exploración responsable La producción de gas adicional ayudará a impulsar los esfuerzos de Bolivia para incrementar sus reservas de hidrocarburos Y en un esfuerzo para alcanzar este objetivo Bolivia ha destinado un presupuesto de más de 500 millones de dólares para 11 proyectos exploratorios en los departamentos de La Paz, Tarija, Santa Cruz y Chukisaca Airbus construirá un módulo espacial que contará con gravedad artificial La empresa aeroespacial europea Airbus desarrollará un módulo orbital multipropósito denominado LOC, cuyo diseño interior será apropiado para las próximas estaciones espaciales y misiones de larga duración a Marte Este 912 segmento espacial modular medirá 8 metros de diámetro y aproximadamente los mismos de longitud lo que proporcionará alrededor de 100 metros cúbicos de volumen Asimismo contará con tres niveles que incluyen una plataforma habitacional una plataforma científica y una centrifugadora que tiene la capacidad de crear condiciones de gravedad para los miembros de la tripulación reduciendo los efectos adversos de la ingravidez en sus cuerpos